Realmente uno tiene que observar y que tiene que quedar inédita. Ahí cada quien tiene su estilo, fíjense ustedes. Ahí está, Víctor tiene su estilo para hacer una ensalada. Te tiene que poner en esa posición para poder picar un tomate. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Así no se puede. Es la única forma que se consigue para poder hacer ensalada. Si me siento, me puedo asustar. ¿Hay algo, Víctor? Sí, se está llenando todo. Podemos seguir apreciando. Mira aquí. Echa todo el lado, ¿verdad? No lo voy a echar a hacer. ¿Cuál es el sobre? Sí. ¿Todo el lado? Todo el lado, no. Si te va a quedar ensalado loca. ¿Él le echaste? Le echaste todo. Sí. Por eso yo le voy a la carne y él le voy a hacer la ensalada. Pero ya la hizo. Ya. Ya la hizo. Es que es lo único que haya ganado. Pero eso necesita su toque. Claro. Nada más echarle, no, tiene que saber. Echarle bien el adobo. Ajá. Como. Le voy a ver hoy. ¿De qué lado de la carne vamos a echar el adobo?